Hoy se cumplen 19 años de campaña, hoy es el día de acción por la salud de las mujeres y de las disidencias sexuales y estas jornadas se repiten en muchísimos lugares del país, en La Plata, en Plaza de Mayo, en Capital Federal, en muchísimas provincias donde está la campaña. Y hoy más que nunca decimos que esta ley que conseguimos hace 3 años la vamos a seguir repitiendo porque la conseguimos así, con esa gran marea verde del año 2018, pero con mucha persistencia a lo largo de todos estos años. No vamos a permitir ni un derecho menos, por eso decimos, es ley. Y pedimos y exigimos la plena implementación, presupuesto para que se implemente. También nos juramos a la exigencia de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Otra vez el accionar de los quemas coches en la ciudad de La Plata, en este caso en la calle 4 y 76. Este vehículo quedó absolutamente destruido y se está investigando cuáles fueron los motivos que generaron el incendio. Algunos vecinos que no quisieron salir en cámara señalan que fue intencional, que vieron circular por la zona algunas personas que posteriormente produjeron este siniestro. Lo concreto es que más allá del llamado a los bomberos, poco pudieron hacer para que en cuestión de minutos las llamas destruyeran por completo este rodado. Un nuevo hecho, un nuevo caso de quemas coches en la ciudad de La Plata. Lamentablemente se sigue reiterando y no hay soluciones para frenar esta ola destructiva. La harina viene aumentando progresivamente las últimas dos semanas. Nos va metiendo aumento de a poco, pero va aumentando. Algunas cosas han bajado muy poquito, como el azúcar o alguna margarina específica, pero de todo lo demás va subiendo. Y por eso es que el pan se ve en distintos lugares con aumento. Claro, sí, sí. Nosotros ya lo habíamos aumentado porque los gastos fijos es ese problema. Así como la luz aumentó un 150%, el gas aumentó un 600%. Y el agua aumentó también un 100%. No solamente tienen que evaluar, obviamente, esas cosas. Recién me decías que es materia prima esencial. Claro, la luz y el gas es materia prima indispensable. Si no tenemos eso, no podemos trabajar. Así que, sí, sí. Por eso estuvimos tocando algunos precios, viendo la variación de algunos precios, porque no se puede sostener si no. Entre las primeras medias que se tomaron en diciembre estaba un aumento del dólar del 118%. Lo que daba un dólar caro, pero ese dólar o ese valor se lo fue comiendo la inflación y terminamos en un país caro para los que tienen dólares. Entonces, eso da como resultado que es muy difícil tener superávit comercial. Los mendocinos se van a comprar cosas a Chile, los que viven en la Mesopotamia se van a comprar cosas a Uruguay. O sea, los productos importados se han convertido en baratos. O sea, después de una devaluación del 118%. O sea, creo que eso muestra, y el gobierno ha insistido que no va a devaluar y que no va a cambiar sus dólares oficiales de 900 pesos para redondear el dólar de exportación e importación. Pero todas las sospechas están en que el sector agropecuario a este valor del dólar no va a liquidar. La verdad que estamos experimentando una recesión muy profunda y muy, digamos, muy amplia, porque son muy pocos las ramas de actividad que se están, digamos, salvando, para decirlo de alguna manera. A nosotros nos da una caída muy fuerte, como dijiste vos, el 13,4%. Es una caída que es muy importante para los niveles que veníamos experimentando anteriormente. Hace mucho que no teníamos esta caída. La plata se había recuperado después de la pandemia, bastante bien, sin lograr alcanzar el nivel anterior, pero veníamos recuperando. Los últimos trimestres del año pasado también dieron caída y este año, bueno, se está reflejando mucho la caída del poder a que se puede salar. Fijate que todas las ramas de actividad, salvo informática y comunicaciones y servicios personales. Es la idea, sobre todo algunas obras estratégicas que a nosotros nos parecen clave, que lamentablemente el gobierno actual la ha dejado neutralizadas, como se suele decir técnicamente, pero la palabra exacta es abandonadas. Abandonadas. En la provincia de Buenos Aires tenemos mil obras públicas aproximadamente que estaba llevando adelante el gobierno nacional y han quedado todas totalmente abandonadas. A nosotros nos parece que por lo menos hay dos que son muy estratégicas, que son la autopista Perón, que tiene la mayoría de su tramo construido. Faltan por un lado 25 kilómetros en la zona sur y más en la zona norte unos 6 kilómetros para terminar toda la traza, pero más allá de la finalización de la obra, lo importante es poder nosotros operar ante el abandono total que tiene el gobierno nacional de la traza que ya está terminada, porque hoy se puede circular por esa autopista, pero no tiene iluminación, no tiene colectoras, no tiene ningún tipo de dispositivo de seguridad por parte de las fuerzas federales y en algunos lados hemos detectado que se ha hecho una suerte de corredor de narcotráfico. Las universidades nacionales vamos a recibir, todas, un 270% de incremento. Ese presupuesto que a partir de junio ya va a venir con ese aumento, también es retroactivo al mes de enero, así que realmente, bueno, hay un reconocimiento de todo el año, sería desde enero 24, 20-24 a diciembre 20-24 de un aumento del 270%, así que bueno, por supuesto que hubo mucha tranquilidad en todo el grupo de rectores y rectoras, lógicamente después cada universidad hace sus números, para nosotros es un número que nos da mucha tranquilidad, que nos permite, bueno, redefinir nuestros proyectos y tener esta tranquilidad durante todo el año. Como habíamos salido ya en la primera declaración que hicimos, sí, no era el único tema gasto de funcionamiento, había temas vinculados a la remuneración de nuestros trabajadores, docentes y no docentes, temas vinculados a la continuidad de las obras y las becas estudiantiles. Ustedes ya tienen conocimiento que, primero, ustedes ya tienen conocimiento que el Presidente de la Nación me ha designado Jefe de Gabinete, tarea que he asumido esta mañana, he tenido una primera reunión informal con el Gabinete para analizar, por supuesto que como tenemos reuniones permanentes, ustedes más o menos sabemos cómo son los temas, en qué estado están los temas pendientes. En primer lugar, le quiero agradecer al Presidente de la Nación esta nueva responsabilidad que me ha dado y que espero estar a la altura de lo que demandan las circunstancias, la Nación, el país y el propio Presidente de la Nación, que me ha pedido darle empuje a la gestión. Esta es una jornada que hace cuatro años viene llevando adelante el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, que lo hacía en las instalaciones del Ministerio que tiene su sede acá en la Ciudad de La Plata, y a partir de nosotros haber empezado a trabajar junto con el Intendente, con Julio Alac, en la Secretaría de Mujeres y Diversidad de La Plata. Lo hacemos ahora en conjunto provincia y municipio. Consiste, por un lado, en la idea de una jornada solidaria donde se estrechen los lazos comunitarios a partir de la donación de sangre, por eso también participa el Instituto de Hemoterapia de la provincia, y un poco es como empezar a revalorizar la solidaridad comunitaria. Y por otro lado también se ofrecen otros dispositivos a la comunidad que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, vacunación, información sobre ESI, información sobre cáncer de mama, información sobre endometriosis, que es una enfermedad que afecta a las mujeres y no hay mucha información acerca de ellos. Sigue habiendo zapateros, sí, sí. De los viejos hay nuevos también. De los viejos quedan y de los nuevos hay también, porque siempre se van a arreglar zapatos, zapatillas, carteras, bolsos. Siempre se van a arreglar. Entonces siempre va a haber compostura de calzado. Sí, y los nuevos son generalmente ayudantes, empleados o familiares, ¿no? Sí, van aprendiendo, alguien que le enseña, pero en sí la rama familiar no sigue, porque los chicos estudian, se dedican a otras cosas y el oficio se va perdiendo. Vos sos viejo en el barrio, ¿no? Viejo en el barrio, ya sí. Uno de los viejos en los negocios, sí. Hay muchos negocios nuevos ya. Esto, como todo trabajo, tiene su temporada alta y baja. Nuestra temporada alta es en invierno, por la cantidad de botas que traen las mujeres, y la temporada baja es como muchos negocios, es en verano, porque ya la gente, las chicas andan en sandalias.